El vivir un día, tú y yo, ayer en el campo, tú y yo, amarnos tanto, tú y yo, mirar las flores, besarte al fin, después de amarnos, tú y yo, sentirnos libres, tú y yo, cariño mío, sentirme tuya, gozar la vida, esa vida que jamás entenderé en tu vida, al encontrar la razón, vivir muy dentro de tu corazón. Yo sé muy bien, que no puede ser, que todo inútil es, que mi esperanza, se escapará de entre mis manos. El vivir un día, tú y yo, ayer en el campo, tú y yo, amarnos tanto, tú y yo, mirar las flores, besarte al fin. La soledad en mi camino me alcanzará, pero un día pensarás en mí. La soledad en mi camino me alcanzará, pero un día, tú y yo, amarnos tanto, tú y yo,